Hola hermosas, bienvenidas una vez más, espero les guste este video y se queden hasta el final. Hay muchos estilos de zapatos de tacón y plataformas para todos los gustos. Algunos de los tacones pueden variar según el estampado, color y tipo de tacón. Entre los zapatos de tacón que existen puedes encontrar con tacón alto, medio y bajo. También algunos pueden ser tacón de aguja o tacón cuadrado. Los estampados que puedes encontrar en estos tacones son estampado de rayas, leopardo, serpiente, cuadros y más. Estos zapatos están hechos de diferentes materiales y varían según la textura. Algunos zapatos tienen detalles como diamantes y transparencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!